El Ministerio de Trabajo está listo para los pedidos de concursos de méritos y oposición para otorgar nombramientos permanentes a los profesionales de la salud que cumplan con los requisitos establecidos en la ley humanitaria y sus reglamentos. Sin embargo, el gremio insiste en que la medida es discriminatoria y no beneficiaría a todo el personal. De acuerdo al Ministro de Trabajo, Andrés Hitch, el reglamento de la ley humanitaria es el camino para que se ejecuten las medidas afirmativas de estabilidad laboral que se aprobaron en la norma. El reglamento lo que ha hecho es compatibilizar esta norma con algunas normas que también están vigentes. Por ejemplo, una de las cosas que exige es tener partidas presupuestarias para las contrataciones necesarias si no, no se tendría como pagar estos contratos. Y discrepa con los cuestionamientos que hace el gremio de la salud y la asamblea que pide la derogatoria o modificaciones de los artículos 10 y 40 del reglamento al encontrar los discriminatorios. ¿Cuál es el camino más rápido? Si una reforma al reglamento va a ayudar o por el contrario va a generar un problema adicional por una demora y una necesidad de cambios normativos. Es por ello que afirma que el Ministerio está listo para los pedidos de concursos de méritos de oposición mediante los cuales se entregarán los nombramientos permanentes a aquellos que cumplan con los requisitos. Que no se queden fuera los que tienen derecho y que tampoco se beneficien indebidamente los que no han dicho. Uno de los requisitos, según establece el reglamento, es que quien aspire a estos nombramientos haya tratado directamente a pacientes COVID. Nos exigen que tengamos la prueba de PCR de ese paciente. ¿Quién de ustedes puede imaginar que vamos a llegar a su domicilio y le vamos a pedir la prueba de PCR para atenderlo, señor? Imposible. Esa normativa tiene que ser derogada de forma inmediata. La Asamblea y los gremios de la salud esperan un encuentro con el presidente Moreno para insistir en su pedido. De lo contrario, anunciaron más movilizaciones. Informó Carolina Basante.